en la academia, en el gobierno, en la industria y en asociaciones públicas y privadas para fomentar la economía del conocimiento. Uno de los hitos ha sido diseñar y desarrollar el programa de incubación tecnológica de Nueva Zelanda, National Technology Incubator Program, que ya ha dado fruto con muchos startups, y después, como les decía, ha sido muy importante en el desarrollo de CITES, que es el caso que vamos a ver después. Entonces vamos a ver el origen Israel, cómo lo hizo Israel, y después vamos a ver qué es lo que pasó en Santa Fe, en Sunchales, con la intervención de Oren como asesor. Oren, we are very glad that you're here once again. You are, as you know, one of the favorite participants in this seminar. And we are very happy to have you again, because Israel, being a small country with not many natural resources, more problems than really advantages, was able to design a strategy to become a world leader. So we think that its example is a good example for Argentina. And I remember one thing that you said the first time that you came to this class. You said, Argentina, I know the scientific system in Argentina. Argentina is sitting on top of a diamond mine. A mine of diamonds. And it doesn't know it. Argentina is sitting on top of a diamond mine, he said. I know the scientific system argentino, but the Argentinians don't realize it. So we would like to hear you once again. Thank you for being here. Thank you very much for the honor and for the kind words. The pleasure is all mine, and I'm always happy to talk to you. I will just need the ability to share my screen. So if the OS can give me just the ability to share screen. Okay. It's just... And if you speak slowly, so the students can understand. Promise. Y después, bueno, pueden volver a ver el video y ahí las minutas para que puedan repasar lo que se dice. So let me just hear it. Can you all see my screen? Yes. 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 So thank you very much for the honor and for the kind words. Maybe Maria, just one tiny mistake. I don't think that Argentina is sitting on just one diamond mine. I think that you are sitting on many diamond mines. And this is with regarding to the scale of your nation. Every conversation is in this period is starting with the questions about COVID-19 and the impact of COVID-19. I just want to try to enlighten your imaginations for this discussion. Just the beginning. And to see what was the impact of knowledge economy, of innovation on the Israel economy through the perspective of COVID-19 and what was, and you can try to imagine, what was if we would not have these results. In 2020, Israel broke oral records of fundraising for startup companies. That was the beginning of COVID-19. In the first six months of 2021, Israel broke the old records and close to $12 billion have been raised, which are working capital for the entire industry, traditional industry, advanced industries. And I will get to that. We are tiny. We are very, very small country. We are only 21,000 square kilometer compared to 2 million or close to 3 million in Argentina. We are only 9 million people compared to Argentina. But the GDP of Israel is almost as close or in the same ballpark of Argentina. And this is something that should try to guide us through this whole discussion. I want to start from the end, from the conclusion of this whole discussion, in case I will lose some of you down this discussion. And the end conclusion is that there is no evidence in any place in the world, not in U.S., not in Europe, not in India, not in China, that any ecosystem was created spontaneously. It's not happened by mistake. It's not a spontaneous activity. And there is no evidence that any ecosystem succeeds to be sustainable without government responsibility. So everything that I'm about to talk is about the understanding that there is responsibility for the public sector. Knowledge economy, the basis of everything that we are about to talk. It's very simple. The principle is that when you are using raw material and energy, you have less. When you are using knowledge, you have more. The only question that we need to ask ourselves is how do we can capture the economical value of knowledge? If we know how to capture the economical value of knowledge, we understand all the secrets. And this is what I will try to share with you. It's a story about a nation that's done things in big steps. You cannot cross a chasm in two steps. Gravity will make it false and you will fall down. It doesn't mandatory that you will cross it in one big step if you will try. But when we are talking about protecting developing policies, it's mandatory. It's important to make those big steps and not incremental small steps. Incremental small steps do not reduce risk. On the contrary, increase risk. So this is where we started. This is the beginning, mid-80s, three decades ago, 30 years ago, hyperinflation of 450% a year. Argentina, with all of its complexity, still in a better situation. And today, Israel is an ocean and oceans of multinational companies spread all around the nation, which turn Israel to be a hub for all of those multinationals all around the world. We don't need to go on airplanes to do business. We are doing them in Israel because we've got the presidency of all those multinationals. A few facts. Israel is first in the world in startup per capita. Israel is first in the world in global, in venture capital investment per capita. Israel is first in the world in the expenditures of research and development out of the GDP and served after the U.S. and China with number of companies listed on the NASDAQ. Again, 9 million people, a tiny, tiny country, served after the U.S. and China with number of companies listed on the NASDAQ. The ecosystem is very diverse. It's not one vertical that's controlling. It's built out of artificial intelligence and cybersecurity and agri-tech and industry and logistic. And the diversity of the ecosystem is part of its strengths. Venture capital investment per capita is about three times than the U.S. and about 20 times more than Europe and China altogether. What we can learn from that is that the venture capital industry around the world identified Israel as the place to put their resources. It could be Israel and it could be any other place in the world, what we need to enable them or what we need to create is the environment when there are opportunities and when there are opportunities, the money will come and money will come fast. Israel exporting knowledge. Israel exporting knowledge. So how can we sell, how can we export knowledge? It's very simple. This is about 10% of the Israeli GDP. This is not a minor activity. This is a significant activity for the Israel economy. How can we sell knowledge? It's very simple. So, we are taking an idea, packaging the idea within a startup company, developing the startup company, and selling the startup company, taking the money, reinvest, developing the startup company, and selling the startup companies. Those startup companies have been selling in values from millions to tens of millions to hundreds of millions. And this is how we accumulated $22 billion. And there are mega exits. Mega exits are exits above a billion dollar. So, just for example, on 2017, when Intel wrote a check of $15.3 billion on a technology that came from the Hebrew University in Jerusalem, this is about 5% of the Israeli GDP, the entire nation. And the tax that the government took out of that, which is around 50%, it's about 2.5 out of the entire Israel GDP. This is a significant and a fundamental element within the Israel economy. Comparing Israel to the G7, we are not within the G7. We are tiny. We are very, very tiny. We are not part of the G7. But to compare us to the giant, to the G7, Israel is about, is more than any of the countries on the G7, on the expenditure of research and development out of the GDP. This is the working capital. This is what we are paying salary to engineers, manufacturing in small scales, IP protections, and all the expenditure that the industry needs. This is about $20 billion, which is enable this whole activity to take place. If I'm comparing that to Argentina, Argentina is close to 2.5. And again, bear in mind that Argentina is about 2,000 times bigger in size and about six times bigger in number of people. This index is growing since 1995. And the most amazing is that 86% of those expenditures, money that we are getting to expend on salaries, manufacturing, designing in Israel, is private sector. And half of it, it's not even our money. It's foreign money that identify, that identical Israel is a good place to be. This is the multinationals. Those are the venture capitals. And those are the institutional investors that invest in Israel. If we are trying to see the impact of the academia, commercialization of patents from the academia, Israel is higher than the U.S., U.K., and Australia, with the numbers of patents that have been commercialized out of the GDP. There are hundreds of millions of dollars, which are flowing into the academy, passive income, due to the fact that they have succeeded to commercialize IP from the university. How come there is the entire ecosystem that's supporting this activity? As we speak, there are more than 500 multinational companies covering the entire spectrums of industries, from agricultural, to internet, to energy, to semiconductors, to mobile, you name it. They are not in Israel because there is any potential market in Israel. The potential market in Israel is zero. 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 Nine million people is zero. All of them are in Israel because they are by companies in Israel, or that they cannot afford themselves not to be in Israel because their competitors are in Israel. Zero. Sorry. Sorry, Oren, there was a microphone that's, por favor. Yes. Okay. Thank you. This is the structure of the Israeli ecosystem. It's a metrics of vectors that combining the capital market and the industry and the venture capital industry. We are not going to analyze it already exists. We need to remember that in order to create any ecosystem, we need to create a critical mass of activity in a short period of time. You cannot create the ecosystem if you spread it over 15 years. You need to be able to create a critical mass of activity in a short period of time. And this is where the public sector is part of the game. But the impact of the ecosystem is not ending with the ecosystem itself, is the beating heart of an additional satellite industries that giving services to the tech industries. And I will remind you, there are about $20 billion expenditures that have been paid to those players within this game. But not as important, this is the beating heart of the relationship with a traditional industry. The tech ecosystem is feeding the traditional industry. It will not replace the traditional industry. Never. It will enable the traditional industry to benefit from technology that will make you more competitors and will enable Argentinian traditional industry to compete with U.S. and German and Swiss and Indian companies on quality, not on low cheap human resources. This is not your strength. Your strength is the science and the quality of your society and the academia. Coming back to Israel, a tiny place located in a very isolated territory, we need to develop a strategy to become global from day one. Because we don't have any potential market, because we cannot trade with our neighbors. Therefore, we have developed the understanding of using intellectual property as a tool to create competitive edge in far territories. There is a social element as well. Within our society, we do not incentivize for failure. We embrace failure. We embrace failure. Embracing failure doesn't mean that you are supporting that. We are all in a society very mission-oriented. We are working 25 hours a day, eight days a week. But our approach to failure is very different from many other societies. Part of that is because this is the DNA of the Israeli society. And part of that is because some of the developing policies, the policies that were structured by the government, enable us to take more risk. And I will get to that in a second. And I will get to that in a second. So how are we doing that? What are the secret sauce? It's quite simple. It started and ending in soft skills. The first chief scientist of the Ministry of Economy, back at the end of the 90s, beginning, the end of the 80s, beginning of the 90s, three decades ago, when he first initiated the first public-private partnership, venture capital funds. He went to the U.S. and proposed U.S. investor to invest a dollar that will be matched by the government. So this is the financial aspects. But he's done another thing. He told them, I want you to come and do it in Israel. And once they have come and do and bring their skills in Israel, the first round of public-private partnership funds was managed by American venture capital. The second one was Israeli. And that's the end of the game. From there, we learned the soft skills. Soft skills related to practice for the public sector, for the academy, for the venture capital. We didn't have any of the knowledge, the understanding, the processes, how this oil industry is working. And we gained that from bringing the soft skills, the experience, and learning from that, making the adjustment what fits to Israel. But we did, or he did, the first chief scientist of the Ministry of Economy, understand the importancy of what soft skills are all about. In Israel, the cycle is very simple. Government is giving grant, a unique grant, not R&D grant. Those are core investments between public and private that enable to reduce risk for those destructive technologies, basic science, applicable science that come from Yakateca. That enable the creation of those startup companies, that bringing the multinationals to Israel, And then getting their revenues, the government, getting the revenue back through exit, taxes, royalties, hundreds of millions, tens of billions of dollars through exit and investment of foreign investors in Israel. There is one agency that's managing this whole activity that's called the Israel Innovation Authority. They are the landlord of more than 40 different policies today. We develop them through the years. Today, more than 40 different policies that supporting ideas from IP to IPO. From the moment that a knowledge, that an idea was created in the academy or in the industry, and until this company is being IPO. Those policies are collaborating risk and enable startup companies to start with small investment and then growing and getting more and more support through those policies. Well, Maria Honia, you have mentioned that I have the privilege to come to your beautiful country. And before COVID, I've done it. There was time that I was a week every month in Argentina. I think I know a little bit about Argentina, not a lot. My view for Argentina, and maybe the two most important things. There are long lists, but if I need to crystallize, the two most important things are the approach, the awareness to intellectual property, to patents. I've talked to people in the industry, I've talked to people in the venture capital industry, and I've talked to people in the venture capital industry, and I've talked to people on the public sector. The awareness to the importance of intellectual property is not yet as it should be in Argentina. And your only way to protect those diamonds that we have talked about, the invention that's been done in the academia and in other places, is by using this advanced, sophisticated, aggressive tool in order to protect your assets. If you develop the most amazing invention, and you've published that before, there was a patent, it's become public domain, and you will not be able to capture the economical value of this knowledge. But if you only patent that, then you can publish it in anywhere in the world, and you can still capture the economical value of this knowledge and sell it, commercialize it, license it to anyone that you want. The second most challenging aspect that I saw during the years in Argentina is the issues of brain drain. Due to LAFCA, Latin American Venture Capital Association, Argentina is the largest manufacturers of entrepreneurs in the entire continent. How come? Because you've got educated society, because you've got good education system, because you've got very good universities. So you're investing as a nation in those young people, and then they're going to contribute their knowledge to other economy. If they're living in Chile, or in Uruguay, or in Brazil, they will pay taxes in Uruguay, Chile, and Brazil. They will take the entire knowledge that they'll acquire from the first grade to the end of the university, a lot of money, a lot of investment, public investment. It's your taxpayer money. And contribute this knowledge to other economy. This is one of the most important assets that you need to protect. In order to enable stopping brain drain, you need to develop an environment in which young people will have all the incentives to maintain and build their companies, startups, and contribute to the Argentinian economy in order to pay back to society whatever has been given. And looking to the future, I can talk about a lot of things. But for the public sector, I think that one of the most important thing is the understanding of managing policies and not companies. And supportive regulation and release barriers. This is public sector responsibility, to bring those policies, managing strategy, national strategy, and not companies. Important for the public sector. For the private sector, to understand that there is, Argentina is a huge potential market, 45 million people. But still, there are other continents, US, Europe, China, India, which you can benefit from commercializing your inventions because they are diamonds, not less than diamonds. When we're talking about the economy, the importancy and understanding of the processes that's related to commercialization. How can the economy benefit from commercialization? How can the academy benefit from commercializing the research of the invention that's been done in the academy? What is a rodeo backstack? More relationship to industry and part of the. Part of or some of the development, some of the elements within those production developing policies should approach those challenges. and support those challenges with regulations and with resources. And on the cultural aspects, embrace failure. And again, it's not about you as society make a dramatic change right now. It will not be done in a night. But the policies, the product and developing policies which should be managed by the public sector should be able to address this challenge and to enable you as society to be more open to failure, which we know that all over the continent, the approach to failure is not that easy. And of course, the issues of gender inequality. this is the only industry knowledge economy tech industry is the only industry in the modern history of since the Industrial Revolution that enable to deal with this challenge with this challenge of gender inequality. And that is due due to the fact that it is not related anymore to physical strengths. Ideas have been developing in our minds, not within our masters. Maybe the last and most important thing, and this is something which the visionary board of directors of group Sankar Sagurus understood back in 2014. Give a man a fish and you will feed him for a day. Teach a man how to fish and you will feed him for a lifetime. They have insist to bring the knowledge exactly what the chief scientist of the Ministry of Economy in Israel done back in the 90s with the Americans. This is what group Sankar Sagurus done with with CITES. They have insist to bring the knowledge, not doing any shortcuts to learn and hopefully Nicolas will be able to share his view on that. And I think this is one of the important things to take out of this discussion. No shortcuts. It's all about soft skills. It's not rocket science. It's just commitment and hard work. And in Argentina, you've got all the ingredients, all of them from the first to the last to be able to build one of the most successful ecosystem in the continent. And I could talk theoretically, but this is my proof that everything which I've just stated is true. CITES is the example, example of excellence, the example of the ability to implement destructive technology, unique knowledge, world-based practices of knowledge, not that we claim that we've got world-based practices. The figures and the numbers showing that what we have done in Israel works for the last three decades. and CITES is doing a lot of that. Maybe the question is how do we succeed to duplicate CITES 10 times, 20, 40 times all over the country in order for you to be able to benefit and to execute all the amazing resources, not natural resources, human resources that you've got in society. Gracias. Creo que I think that you have given the students a very clear idea of a national strategy, which is what is the project that they have to do for their class to design a national strategy for Argentina. Creo que el ejemplo de Israel, le decía Oren, lo que más nos muestra es cómo hubo una estrategia nacional. Oren dijo, no hay generación, los ecosistemas de innovación no crecen por generación espontánea. Son iniciativas conscientes de los gobiernos y donde el sector público tiene un rol muy importante, no alcanza con tener un emprendedor o dos o tres que sean súper exitosos o crear una incubadora, es crear políticas que generen riqueza desde patentar el conocimiento que se desarrolla en los laboratorios académicos y científicos hasta llevar esas empresas a salir a cotizar en la bolsa internacional o vender empresas, es todo un sistema donde el gobierno, la academia, los inversores de capital de riesgo, los reguladores tienen un rol y los emprendedores obviamente tienen un rol importante. Me gustaría dejar ahora abierto a las preguntas de ustedes. We will open to questions y pueden preguntar en español y yo traduzco o el que quiere puede preguntar en inglés como quieran ustedes. ¿Puedo yo, Mario Eugenio? Sí, claro. Dale. Voy a tratar en inglés. Muy bien. Thank you, Oren. And do you think our education systems and universities should rally radically change here? How do you think Argentina could copy this successful Israeli model and avoid this brain drain that you mentioned and massive migration despite the high quality education that we have here. OK. Thank you. I'll start from the second question. I don't think it is possible to duplicate. I don't think it is possible to do a blueprint but it is possible to implement. The secret is within the adjustment the alignment to the difference between Israeli culture and Argentinian culture regulations between the nation tax systems which are different. so we need to understand the principle we need to understand what are the corner stones for this whole strategy but to make the adjustment it's mandatory to make the adjustment okay it's not a blueprint it's taking the mechanism the mechanism of action of ecosystem and knowledge economy but to make the adjustment to the territory that you want to implement that in the territory could be the federation or the territory could be the different provinces if there is difference in regulations or in culture for this for the first question if Argentina should change its academic system or education system not in a way not in any way and the reason is that everything that I've just described is not about developing a new generation of entrepreneur no it's the ability to take knowledge pure knowledge engineering biotechnology materials maths physics you name it and combine them together into something which is new a destructive idea something that changed the industry so you don't need to change the raw material you just need to use the raw material and your high quality raw material is the human resources and the academic system and it's not my observation it is but it's not I'm not claiming that to be my observation LAVCA Latin American Venture Capital Association stated that you Argentinian manufacturing the highest amount of entrepreneurs now this is the raw material which now changed form to an entrepreneur that know how to take this knowledge but the problem is that he's contributing that to other economy and not to your economy and not securing your future so don't change anything just understand where the barriers make the adjustment and run with it I guarantee to you it will work like a Swiss clock interesting what you said that you need to change the educational but what are the barriers and following the strategic framework that we see with Roberto what are the mental that impiden that this happen I will add something Oren talked a lot of patent and he realized when his work in Argentina that both governments scientists and entrepreneurs in Argentina do not have any consciousness of what important is patent I'm talking about intellectual property and how you stress its importance Argentina is one of the five countries and then we will pass an article that put in the patent that is one of the five countries in the world between 150 that does not belong to the patent there is a resistance of the politics of the scientific and pharmaceuticals and pharmaceuticals to integrate this system of patent international if one is part of this treaty what means if I have an idea and I want patent it and I want to reserve that patent if I am member I present my invento and I have access to all the socios to 160 or 170 countries paying 3.000 or 5.000 if I am not a associate I have to pay those 5.000 in every country where I want to do that reserve I don't have access to the data global that has no that exists or change it so that you can reserve it so our system is out of everything it is very expensive because you have to go to every country to patent why is this why are part Cuba is part since the 60 China is part Iran is part I am saying countries that are anti capital capital we have in the scientific believe patent is privatizing a knowledge that would be of all humanity is one of the ideas the reality is that I can have a good idea in the laboratory if I protect and patent and reserve the commercial of that idea for 10 years that is what you give the patent nadie va a invert in convert a idea in something viable but nobody will invert in trying to do that a product vendible for the commercial commercial so is very good medicine is like medicine if no have patents nobody will invert what happens with our laboratories argentinos do do research and do there have a world that has been developed by a argentino they copian the remedies Las drogas madre las copian y las venden en nuestro mercado como industria nacional. Pero todos los cientos o miles de millones que hay que invertir en investigación y desarrollo no se hacen. Y la Argentina sigue en este dilema de no participar. Entonces se publican nuestros investigadores, publican sus trabajos y después hay laboratorios o empresas de otros países que llevan esas ideas al mercado. Entonces ahí hay una pérdida de conocimiento, pero también hay este modelo mental de que patentar es privatizar el conocimiento que debería ser de todos. Los laboratorios dicen que nuestros medicamentos serían muchísimo más caros si fuésemos parte del tratado internacional, cosa que es mentira. Y esta es una de las barreras mentales importantes. Y la otra barrera es que la mayoría de los emprendedores o de los empresarios no cree que en la Argentina se inventan, se pueden desarrollar cosas importantes para el mercado global. Entonces tampoco tienen mucho interés en ir a ver qué pasa, qué están investigando en los laboratorios científicos de la Argentina. Así como por ejemplo, Bioseres fue a ver qué estaba haciendo Raquel Chan con las semillas resistentes a la sequía y ahí salió la patente de Bioseres. O las cosas que hace CITES, que tiene científicos del CONICET, del Instituto Leluar y del Instituto Pasteur de Francia trabajando en Sunchales. Bueno, eso es un camino que pocos empresarios, pocas empresas han hecho. I'm sorry that I've been a bit long, but I've been talking about patents. El tema esta de patentar, lo que dice, los gobiernos tienen que ver cómo desde patentar a que la empresa salga a cotizar o se venda exitosamente, tiene que haber políticas que ese proceso se vea como un proceso virtuoso y no como un proceso negativo que se demoniza, que es lo que pasa en la Argentina. I will have one question. You said, Odin, that a success thing is that Israel creates the patent, then creates the startup, and the success is when Israel sells these companies to multinationals. Or isn't that a way of losing... Essence, knowledge? Yeah, losing assets or value. Le estoy preguntando si el modelo de Israel, como es un mercado chico, es patentar un conocimiento, desarrollar el startup, pero después vender la empresa, que la multinacional gigantesca israelí esté en Israel. Generalmente venden las compañías y eso no es una pérdida de valor para el país, porque es lo que se critica de muchas empresas. That's what's criticized in Argentina of many of our main unicorns that are not anymore in Argentina, as that is detrimental. So, it's an excellent question, and that can open us another discussion, which manage in Israel as well. This discussion in the same world has been discussed in Israel in the last 30 years. But let's talk to two facts. Maybe three. Maybe three. The first one, you know, you need two for tango. No. I cannot dance with myself. I can, but it will not be the same fun. So, I need the other partners, I need the multinationals, I need the investors, I need the foreign investors, so I need in this relationship to be able to give something, but this is just one aspect. The other one is that we know that the use of new invention is getting shorter and shorter and shorter. So, how could I would benefit if I would keep this knowledge to myself and not sell it? One example. I'm using this smartphone. Can you see it? You cannot. This one. It's a smartphone. It's a regular smartphone. About? Smartphone. This one. Okay? Do you remember that there was a smartphone or that there was a mobile with buttons that we used to push buttons? If I would keep this pattern to myself, could I benefit from that today? No. Nobody using that. The lifetime of new invention is getting shorter and shorter. So, if you're inventing something new, you sell it, you're taking the resources, the contribution, you can invest it in the next and the next inventions. If we try to analyze algorithm of artificial intelligence, they are not looking like the one that we have developed 10 years ago. So, we have developed 10 years ago. We sell them. We took the money. We are benefiting from the money. We are not keeping something to ourselves. If I would keep that to myself, today it would be worth zero. Because nobody is using that. So, the lifetime of technology is getting shorter and shorter. And the secret is about to capture the economical value of this knowledge and to benefit from this economical value and not to keep it. Okay. The second analogy is the milk. If I would keep this milk to myself, after a month, it would not be worth anything anymore. This is the idea of selling invention. And the last thing is that what we saw. And again, there is a debate. It's not black and white. Even in Israel. We saw that the presidency of the multinationals in Israel, because they are looking for this, those inventions, contributing to the national economy, a significant amount of money. And they are not just buying patents and taking them abroad. They are open facilities manufacturing in small scales. So, even those unicorns that are not longer in Argentina, try to see how much of the working force is still in Argentina. One. Second, and this is for another discussion, the spillover effect. How much of this knowledge has been contributed to the national economy? Again, if you're bringing experience, expertise, knowledge, processes from multinational companies in the US, in Germany, in Switzerland, to Argentina, because they are in Argentina, then you are enjoying from the spillover effect of this knowledge. And again, as I've stated at the beginning, even in Israel, as we speak, this debate has been managed for the last three decades. But this is a topic for another lecture. An amazing topic, interesting topic, but it is. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for talking to us. I'd like to ask you, you talked about the Israeli Innovation Authority and how it supports the ventures from its beginning until it gets sold. So I would like to know if you could tell us a little bit more about the details of how it supports these ventures and through the whole process. Excellent. So the Israeli Innovation Authority is a government authority. It's a government organization that managing about 40 different policies, 40 different programs, national policies, product and developing policies. Those policies are built in a way that it's always, always, always 99% of the cases. It's a coinvestment between public and private. They will give money. They will give resources. Okay, they will give a lot of money, but it always going to be with coinvestment with the private sector. When we're talking about the technology incubator policy, for example. Something which is similar to what we've been see this principle, the government will give 85% of every investment and the private sector will need to give only the 15% the complimentary funding. So the biggest risk is on the public sector. If those companies will not succeed, nothing has happened. It's not a loan. There is no lien, no liability. It's a public, it's a taxpayer money that aim to let entrepreneurs and investors and academia to try to do something with their knowledge. And then the second stage is that the government will work with the industry and will give 50% of the resources and the rest will need to come from the industry. And the third stage is that the government will continue to contribute to those startups or those companies. But now the government will give only 15% of the grant and that will need to be completed with 85%. So the government is incentivized the private sector to take, to get into this journey, reducing risk at the most complicated and risky stage, and then continue to work. But the proportions of those grants are getting smaller and smaller. So this is the metrics of, this is the financial metrics, and the Innovation Authority is helping verticals, international companies or R&D companies or industrial companies or startup companies. Each one of them got a different policies, because startup company need different policy than a more mature industrial company. So they approach to these metrics by the lifetime and by the vertical. Thank you very much. Okay, one last question. Last question. Who wants to take that? Roberto, would you like to make any questions you? Have someone asked me. a mí lo que me interesa es hacia dónde va Israel o qué piensa sobre el impacto ambiental y todo eso me interesaría Oren my question goes to which which is what Israel think about the impact climate and the social and mental and all that question excellent question I think that if you ask two Israeli you will get two different answers or maybe three because this is the way for us but I will remind you that in these aspects we as a nation we are so tiny our impact on the on the environment is almost close to close to zero a lot of people are very very concerned about the change in climates very concerned and Israel succeed to develop green technologies into a level which was not developing in any other countries we are we are using salty water from the Mediterranean sea in a amount which is green technology with an amount that was never been done in any other country on the region so there is there is there is a government policy there not one there is more than one more than one government policy that's supporting green technology because we think this is important and the and the needs from that on the world is going and growing and growing so there is business around supporting green technologies and in practice I think that one of the last research that I have saw we are contributing Israeli innovation contributing significant amount of the green technologies at the same time I don't think that our impact on or our industries are that impacting the global the global climates and changes well very good thank you so much Oren Nicolás Toñal is already here with us bienvenido Nicolás hola buenos días hi Oren how are you buenos días Nico qué tal un gusto estar acá qué tal María Eugenia muchas gracias nuevamente por invitarnos a participar de este seminario bueno les agradecemos mucho el tiempo que le dedican pero el caso de Israel y el caso de CITES son muy claros y muestran que que es posible como dice Oren dar esos saltos grandes de pensar en grande y animarse a hacer ese salto arriesgado y que en la Argentina tenemos los recursos profesionales los recursos humanos para pensar en ser protagonistas y eventualmente líderes en la economía del conocimiento así que les agradecemos muchísimo a los dos Oren thank you for your participation you can stay here if you want and Nicolás will now tell us what CITES is doing these days así que ahora vamos a escucharlo a Nicolás que ya lo presentamos dijimos que es un doctor en física del Instituto Barseiro y que bueno fue uno de los que tuvo esta idea loca de llevar una incubadora de crear una incubadora en una pequeña una pequeñísima ciudad de la Pampa gringa y que por ahora ha tenido mucho éxito así que María Eugenia I would I would say goodbye to everyone and it's been a pleasure to talking to you all and and hopefully to see you all in person once the sky will be open yes gracias thank you hasta luego bye bye bueno muchísimas gracias Eugenia por la la presentación les voy a contar un poquito de la iniciativa de CITES una iniciativa una incubadora y un fondo de Venture Capital impulsado por el grupo Sancor Seguro voy a compartir empezar a compartir la pantalla y realizar esta presentación me parece importante localizarnos en el mapa acá vemos dónde está Sunchales Sunchales es una ciudad en el centro este de Santa Fe que no es más grande que lo que ven en el mapa que son unos dos kilómetros por dos kilómetros aquí vivimos 25.000 habitantes yo estoy en este momento estoy en Sunchales y es la ciudad que vio nacer a Sancor Láctea y más tarde ocho años después a Sancor Seguros la principal compañía de seguros del país y desde hace ocho años ha creado así perdón hay alguien con el micrófono abierto por favor cierren sus micrófonos todos cierren los micrófonos ahí está bueno desde este lugar es desde donde para contextualizarlo desde donde vamos a empezar a contar esta historia allá por 1945 se crea Sancor Seguros una empresa de seguros que hoy tiene más del 11% del market share de Argentina con más de 180 competidores tiene liderazgo indiscutido en todo lo que tiene que ver con seguro de ART con más del 20% del mercado en seguros patrimoniales también recientemente ha comenzado se ha convertido en la líder del mercado esta empresa tiene 3.300 empleados 75 años de historia de esos 3.300 hay unos 1.500 que trabajan aquí en Sunchales lo que estamos viendo ahí en imágenes son algunas fotos del edificio corporativo del grupo el nuevo edificio corporativo inaugurado en 2011 donde trabajan unas 700 de las 1.500 personas que trabajan aquí en Sunchales esta empresa ha apostado a mantener su casa matriz aquí en Sunchales siendo tal vez más conveniente tenerla en la capital del país por motivos de negocios pero ha decidido en base a su espíritu cooperativo y haciendo un poco respaldando el espíritu que le dio origen mantener su casa central aquí obviamente estamos conectados tenemos vuelos diarios fuera de pandemia a Buenos Aires y a algunos otros lugares y esa misma empresa entendió en 2013 que era importante apostar por la innovación tal vez con una visión no de economista viendo qué era lo que había hecho para proyectar el futuro sino más bien con una visión de estratega de visionario de decir bueno en la economía mundial y por qué no en la Argentina también el futuro pasa por la economía del conocimiento y en ese sentido creo CITES un venture builder transformamos proyectos de base científica en empresas transformamos ciencia disruptiva en negocios y ahí ven alguna imagen de la fachada del edificio donde trabajamos aquí en Sunchal CITES viene de Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social como físico yo propuse Centro de Innovación Tecnológica por formación profesional y Sancor Seguros le agregó Empresarial y Social porque la transferencia tecnológica tenía que dar origen a empresas e impactar positivamente a la sociedad hoy nos consideramos un venture builder como les mencionaba gestionamos un fondo de venture capital de unos 24 millones de dólares apalancados por más de 4 millones de dólares de un programa de aceleradoras científicas del Ministerio de Producción de la Nación co-creamos incubamos y aceleramos startups de base científico tecnológica tenemos un equipo experimentado el cual Oren es partner ya van unos 8 años de experiencia en esto al llevar esta iniciativa desde Sunchales se imaginarán que estamos bastante lejos de las universidades nacionales de hecho cuando arrancamos la más cercana estaba a 150 kilómetros en Santa Fe capital tuvimos que montar laboratorios totalmente equipados invertir en ese sentido en infraestructura para que los tecnólogos que viniesen aquí a Sunchales pudiesen continuar hablando el lenguaje científico tecnológico al mismo momento que empezarían a hablar y aprender del lenguaje de negocio y empresarial que aquí se habla y mucho en esta ciudad desarrollamos alianzas estratégicas y hay muchos procesos que incorporamos justamente de la experiencia israelí y por eso desde 2014 estamos trabajando conjuntamente con Oren Oren ha visitado aquí Sunchales desde Modina Sunchales una semana de trabajo cada mes y medio al comienzo hoy ya un poco más espaciado tenemos un modelo de negocio bastante claro y lo llevamos a la práctica obviamente no estoy solo al frente de esto hay un equipo de personas el equipo principal es lo que se ve aquí en las fotografías un par de socios internacionales como es el caso de Oren y de Gerardo Marchesini que hoy está en el Fondo Europeo de Inversiones un argentino Laura G una asesora de negocios y de inversiones hoy está de panelista presentando algunos paneles en el Coloquio de Idea que comienza hoy en Buenos Aires Ezequiel Manabella Chapero y Sergio Rister son un par de desarrolladores de negocios y Leandro Seguro Carolina Ponzo están en el área en el back office en todo lo que tiene que ver con controller y administración Vanessa Pilati es nuestra PMO y oficial de generación de oportunidades de inversión y después tenemos a Fernando y a Laura que trabajan en el soporte tanto tecnológico como de comunicación además de este equipo que se ven en las fotos se podrán imaginar que tenemos todo el apoyo de esas 3.300 personas de Sancor Seguros hay unas 600 o 700 en áreas corporativas y dan soporte a través nuestro a las compañías que invertimos en temas de marketing impositivo legal financiero contratación de recursos humanos estrategia de negocios etc CITES generó una red de alianzas estratégicas con la academia para buscar oportunidades de inversión con ICET universidades nacionales centros de investigación nacionales e internacionales el Instituto Pasteur de Montevideo es uno de ellos hoy vamos a tener a Pia Garat contando su experiencia también aquí que proviene del Instituto Pasteur otras incubadoras aceleradoras escuelas de negocios grandes corporaciones y fundaciones y organizaciones que desarrollan política pública como ven aquí es una red más bien que se va abriendo pero no se ve mucha interacción entre las distintas instituciones ese fue un desafío que tuvimos en 2013 cuando en 2012 cuando empezamos a pensar esta idea el emprendedurismo no era un tema que estuviese en boga y mucho menos en el sector científico-tecnológico así que tuvimos que trabajar mucho para desarrollar el ecosistema emprendedor ahí pueden reconocer la foto de María Eugenia participando en alguno de los seminarios federales que organizábamos junto a CPEC y en alguna de las instancias con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y vinculamos al sector empresarial al científico al de política pública al a los profesionales de todos los campos necesarios a los inversores de Venture Capital etcétera sobre todo para que se conozcan y se genere ese ecosistema que en Argentina no estaba conformado aún obviamente que ese trabajo lo hicimos con una estrategia más bottom up a diferencia de lo que en otros países o en Israel o en Nueva Zelanda se ha desarrollado más bien top down desde el gobierno aquí fue una iniciativa privada la que impulsó mucho de este desarrollo pero rápidamente llegamos o colaboramos para que en 2017 por ejemplo se sancionara la ley de emprendedores la ley de emprendedores fue sancionada por unanimidad en el congreso y dio origen a un fondo de desarrollo de capital emprendedor se conoce como FONSE que depende de la Secretaría de Emprendedores y PYMES de la nación y ese fondo preveía tenía un programa o tres programas para desarrollar tres fondos de venture capital tres aceleradoras científicas y diez aceleradoras tecnológicas comprometiendo 70 millones de dólares de inversión del estado en cuatro años con el cambio de gestión ese programa fue ajustado de alguna manera pero se mantuvo y el impacto que ha tenido es que para ponerlo en contexto y mostrar el rol del estado al poner en funcionamiento un ecosistema o una iniciativa algo que seguro Oren comentó de la responsabilidad que tiene el estado en poner este tipo de políticas públicas sobre la mesa ¿cuál ha sido el impacto en Argentina? bueno en 2017 cuando se lanzó esta ley de emprendedores y estos programas existían en Argentina no más de diez fondos de venture capital y aceleradoras activas NextTP empezaba Signus Graper Alaya en Córdoba Inputex en Córdoba nosotros Guaira de Telefónica y algunas iniciativas más no llegaban a diez cuando se lanzó esta convocatoria en Argentina aparecieron 70 inversores privados dispuestos a coinvertir con el estado en estas iniciativas de esas 70 se seleccionaron estas 16 nosotros quedamos seleccionados en la categoría de aceleradoras científicas y pusimos en funcionamiento estos programas y el estado logró que el sector privado coinvierta más de otros 70 millones de dólares de inversión privada genuina apalancando este tipo de iniciativas y la industria obviamente y pongo el loguito de ARCAP que es la asociación de venture capital de Argentina se relanzó y desde ese momento ahora prácticamente se duplicaron la cantidad de fondos y aceleradoras que estaban activos en Argentina a su vez en una iniciativa digamos propia de CITES hemos lanzado el primer fideicomiso financiero de capital emprendedor CITES 1 de Argentina que tiene la particularidad de que es un fideicomiso que cotiza en la bolsa de Buenos Aires en BIMA en Bolsas y Mercados de Argentina y por lo tanto está conectando el mercado de capitales argentino con los científicos y las startups de las cuales invertimos nosotros invertimos desde CITES en startups con fondos que provienen de este fideicomiso es decir son fondos aportados por inversores argentinos que están en el mercado de capitales es realmente un hito histórico conectar el mundo del venture capital y las startups con el mercado de capitales de nuestro país o sea hoy no solo se puede invertir en bonos y en títulos públicos sino también en un fideicomiso que invierte en startups de base científica estas son las instalaciones algunas imágenes de las instalaciones que montamos aquí en Argentina con emprendedores y miembros del equipo de CITES tenemos espacios para incubar y albergar a las startups cuando comienzan y espacios comunes de laboratorios y co-working donde realizamos actividades y las empresas tienen acceso a toda la inversión que realizamos en Buenos Aires junto a Fundación INECO desarrollamos el centro CITES INECO también para fomentar el desarrollo del emprendedurismo en el sector de oportunidades de tecnologías para la salud y en Bariloche junto a Fundación INVAP también tenemos un espacio CITES donde incubamos y albergamos empresas principalmente en el sector de tecnología ingeniería y IT entendemos que el polo Bariloche es un polo muy fuerte en el desarrollo tecnológico no tanto en el desarrollo de negocios y menos aún en el desarrollo emprendedor de base científico tecnológica y por ello fuimos allí a contribuir desde nuestro aporte para poder desarrollar este ecosistema de una manera mucho más federal y con mayor impacto todas las empresas que desarrollamos las hacemos globales pensando las globales desde el primer día y hoy nuestras empresas están vinculadas con todas estas ciudades alrededor del mundo lo cual muestra que desde un pueblito de 25.000 habitantes en Argentina podemos estar conectados de manera global con empresas de primerísimo nivel todas basadas en patentes del sistema científico tecnológico poniéndolo en valor ¿Cuál es el impacto de todo esto? Bueno el impacto es que CITES ha invertido ya en un portafolio de 16 compañías más de 25 patentes licenciadas en esas compañías más de 100 científicos vinculados más de 35 millones de dólares de inversión comprometidas en todas las compañías que están en el portafolio hay tres compañías que desarrollan fármacos Eolopharma que Pia va a estar comentando se dedica al desarrollo de fármacos para obesidad y diabetes tipo 2 Radbio en fármacos para fibrosis y Ardan para coadyuvantes para cáncer tenemos empresas que desarrollan implantes médicos por ejemplo IMEVAL para glaucoma Clover para reemplazo de válvulas cardíacas equipamiento médico para selección de espermas como es el caso de Selectivity o para criopreservación de muestras de alto valor como embriones y células madres como es el caso de Creenjurans tecnologías para el agro como Nectras y Shebot que se dedican a evitar la propagación de plagas por un lado y el análisis con información con Big Data y inteligencia artificial para el análisis de imágenes de cómo evolucionan los cultivos para los breeders de semillas tecnología tecnología de diagnóstico médico Bumine permite detectar Alzheimer con más de 10 años de anticipación Bionirs desarrolla un mamógrafo óptico que no irradia a las personas con radiación nociva Epiliquid desarrolla kits para diagnósticos de cáncer con muestras líquidas Filumtech desarrolla equipamiento para el proceso de drug discovery de manera muy amplia potente exporta a varios países en todos los continentes llamando al doctor una solución de telemedicina que desarrollamos desde cero y que ha sido de muchísima utilidad en esta época de pandemia Ergo Bioscience está desarrollando proteínas animales dentro de células vegetales para todo lo que se conoce como plant-based food hamburguesas con gusto a carne básicamente por el solo hecho de crear mioglobina dentro de células vegetales y Estrado una empresa que desarrolla robots para transportar autos en estacionamientos y duplicar de manera plug and play las capacidades hoy la prensa habla de Sunchales como un nuevo Silicon Valley ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta decisión del grupo Sancor Seguros de pensar que la innovación es clave para el nuevo liderazgo creando primeros CITES y CITES es el portfolio de 16 compañías desarrollando conocimiento que permitió crear un nuevo fondo de Venture Capital pero corporativo como es Sancor Seguros Ventures que invierte en empresas del vertical de salud seguros o finanzas pero también el conocimiento para desarrollar una nueva incubadora como CITES impulsa para promover el desarrollo de pymes y cooperativas generando mayor cantidad de empleo para que los emprendedores puedan tener un marco formal para desarrollarse y esta vinculación esta visión del grupo se plasma en el render que ven arriba en la burbuja a la izquierda de un nuevo polo con dos edificios una universidad que ya está construida que es la foto que se muestra más abajo el ICES donde también dan clase la Universidad Nacional de Rafaela y la Universidad Nacional del Litoral y un nuevo edificio por construirse para CITES con un auditorio en el medio la idea es generar un polo de innovación de tecnología donde los emprendedores los científicos los investigadores los alumnos universitarios y secundarios pueden interactuar y desarrollar cada vez de manera más decidida y más fuerte una economía basada en el conocimiento ¿Qué impacto más allá de estos logos presentados digamos ¿Cómo se puede medir ese impacto de esas externalidades económicas? Bueno las economías se pueden medir por ejemplo monitoreando la cantidad de científicos por millón de habitantes versus el porcentaje de PBI invertido en ciencia y tecnología por cada uno de estos países así por ejemplo reconocemos que Estados Unidos tiene unos 5.000 científicos por millón de habitantes e invierte el 2,6 2,7% de su PBI y el tamaño de la burbuja azul de Estados Unidos representa lo que significa esa masa de dinero invertida en ciencia y tecnología China con el 2% del PBI del orden de 1.000 científicos por millón de habitantes 5 veces más población tiene la misma cantidad absoluta de científicos que Estados Unidos los países nórdicos son los que más tecnólogos tienen por millón de habitantes Israel el país que más invierte su PBI de su PBI en ciencia y tecnología como recién les comentaba ahora y Argentina en un mapa desactualizado menciona que tiene algo así como el 0,6% pero hoy realmente está invirtiendo entre el 0,3% no llega al 0,4% de su PBI en ciencia y tecnología está en la cola de este desarrollo ¿Cuál es el impacto que la iniciativa de ACITES ha tenido? Bueno si dividimos la masa de inversiones estos casi 30 millones de dólares invertidos en un promedio de 4 años que es el periodo en el cual vamos a invertirlos y la cantidad de científicos vinculados con estas compañías divididos los 25.000 habitantes que tiene la ciudad Sunchales se ubica en esta posición en el mapa obviamente no hablamos ni alemán ni suizo tampoco inglés digamos al menos no muy fluido pero me parece que lo que quiere mostrar este mapa es el impacto que una iniciativa como CITES tiene hoy en Argentina lo que Oren les comentaba de Israel de Nueva Zelanda es posible hacerlo en Argentina lo estamos haciendo y invitamos a que otras instituciones otras organizaciones como Sancor Seguros puedan venir visitarnos conocer lo que estamos haciendo duplicar este tipo de iniciativas porque con 20 iniciativas como CITES en Argentina probablemente podamos hacer que la inversión en ciencia y tecnología no solo provenga del Estado sino también del sector privado y que podamos mover la burbuja de Argentina a alguna región mucho más parecida o cercana a donde esté Italia o donde esté bueno desde ya muchísimas gracias por por la atención y quedo a disposición por por cualquier consulta bueno muchísimas gracias Nicolás súper interesante y y si ustedes conocieran Sunchales que me sorprendió que dijeras que tienen vuelos diarios porque cuando cuando yo fui fuimos en una avioneta privada creo que no había vuelos regulares y uno llegaba a esta zona rural que parecía mentira que ahí se estuviera creando lo que acabamos de ver y ahora vamos a escuchar la Pia Garat que es una biotecnóloga uruguaya que de jovencita trabajaba en el Instituto Pasteur todavía es joven pero era más jovencita todavía en el Instituto Pasteur de Montevideo y ella fue la que alentó a sus jefes que tenían patentes y desarrollos de drogas innovadoras para la diabetes y la obesidad ella es la que les dijo hagamos una empresa los científicos pensando más en la ciencia hacían seminarios de la importancia y lo que se podía hacer pero no pensaban en crear una empresa y ella es la que los convenció y estaba buscando dónde incubar esta empresa si en Europa en Estados Unidos hasta que vio un llamado de su chales Santa Fe no sabía que era Cites y se tomó el ómnibus me gusta la anécdota se tomó el ómnibus desde Montevideo y llegaron a este pueblito ella y creo que dos personas más no sabían si se habían equivocado o no y ahora Pia contanos vos tu historia que bueno vivió tres años ahí tuvo su hijo y incubaron Eolopharma que hoy ya está en Uruguay y que el Instituto Pasteur tiene una gran expectativa de que sea la primera empresa de biotecnología sudamericana o latinoamericana en poner una droga en el mercado global bueno un gusto tenerte Pia hola María Eugenia ¿cómo estás? hola a todos bueno muchísimas gracias por la introducción mejor mejor imposible este me acordaba cuando cuando ibas escribiendo que justamente cuando cuando me presenté al llamado ahora que está Nico también aprovecho y se lo comento claramente cuando yo vi el nombre Cites me imaginé que era algo totalmente de afuera y por eso cuando nos llegó la invitación de ir nos sorprendió a todos cuando vimos Sunchales empezamos a buscar en el mapa y nos encontramos que era que era en Santa Fe por eso que fue que inicialmente fui con dos compañeras del Instituto Pasteur de Montevideo y bueno y nos llevamos la grata sorpresa de todo lo que se estaba haciendo ahí si les parece les comparto una presentación así me mantengo más ordenadito el cuento déjenme ver si lo tengo ahí está y bueno justamente me gusta arrancar con esta diapositiva en realidad porque tiene algo de ciencia de lo cual me alejé bastante si se quiere en el trabajo diario pero la verdad que con lo que venimos realizando desde Holofarma estamos muy contentos y está siendo un poco en línea con lo que comentaba Nicolás una gran oportunidad también para ir generando trabajo a distintos investigadores en nuestro país en Uruguay como bien decían nací en Montevideo la capital de Montevideo perdón la capital de Uruguay una ciudad preciosa con una costa espectacular y viví aquí hasta los 24 años hasta que me fui para Sunchales vengo de una familia bastante numerosa somos seis hermanos y creo que un poco como se podrá leer en varios libros había un ADN bastante emprendedor en toda la familia bueno soy la quinta de seis hermanos son todos varones y yo la quinta y todos emprendedores cada uno en su rubro por supuesto no son todos en el área de biotecnología pero esto creo que fue algo que en el momento que me decidí emprender no fue algo que tomó por sorpresa a la familia y como bien decían tengo un hijo pequeño Juan Manuel ya tiene casi tres años un infierno muy lindo por describirlo de alguna manera y bueno llegó a nacer en Uruguay por una cuestión de que estábamos en periodo de fiestas era 4 de enero pero todo el primer año lo pasó en Sunchales y la verdad que lo disfrutamos muchísimo y otra de mis pasiones para que me puedan conocer un poco también es el hockey cuando me volví para Montevideo pude retomar esta actividad que bueno que en Argentina no pude seguir haciendo pero bueno el año pasado perdón durante la pandemia había retomado y es una de las actividades que más me gusta hacer y más me desestresan también así que pobre por las por las contrincantes como verán arranqué Montevideo mi recorrido empecé estudiando ingeniería en biotecnología en la universidad una universidad privada acá en Montevideo la carrera no se estudia en la universidad pública se puede hacer una maestría pero como carrera de grado no existe en la universidad pública y cuando yo comencé a estudiar esta carrera en realidad tenía primero la idea de estudiar medicina pero cuando empecé a conocer bien de qué se trataba y el trato con el paciente directo me di cuenta que no era lo que más me gustaba por eso me decidí meterme en biotecnología donde entendí digamos un poco por las charlas con el coordinador de la carrera que en realidad iba a estar un paso capaz previo a lo que es tratar al paciente generando a lo mejor las medicinas que después el médico le iba a poder llegar a recetar a sus pacientes y por eso me incliné por esta carrera además de que tiene múltiples aplicaciones en lo que es el agro lo que es la alimentación muchísimas ramas más ahí fue que cuando estaba terminando la carrera tenía que hacer la tesis de ingeniería y me vinculé con el Instituto Pasteur de Montevideo en ese entonces todos los profesores que nosotros teníamos en la ORT venían del Instituto Pasteur entonces para mí era como bueno lo mejor poder empezar a trabajar ahí y conocí a Carlos Escande que fue mi primer tutor de tesis Carlos acababa de llegar de Estados Unidos esto fue 2014 2015 acababa de llegar de Estados Unidos y le había llamado muchísimo la atención el perfil de ingeniero en biotecnología porque claramente él cuando estudió en Uruguay la carrera no existía yo soy de la segunda generación de graduados y en el momento que me conoció siempre él recuerda yo no me acuerdo pero él siempre dice que lo primero que me dijo fue mirá que tú en el laboratorio si empezás a trabajar acá no vas a hacer nada de negocios vas a poder estudiar mucho en ciencia vas a poder tener una carrera académica preciosa pero de negocios no vamos a ver nada yo no lo escuché o sea claramente yo tenía un perfil marcado y no lo llegué a escuchar y la realidad es que al mes se ve que también a él se le había prendido una lamparita me propuso empezar una primera startup que no es Eolo es otra y así que fue que empecé a trabajar con el equipo fundador de Eolo que somos cuatro fundadores y comencé rápidamente en realidad arranqué desde escuchar el primer seminario académico que dije esto no es para mí a querer a querer emprender hice todo un trabajo me gusta traerlo para mostrar que sí hice un trabajo en el área académica trabajé con una proteína certumina 6 que estaba involucrada en muchísimos procesos celulares bueno y fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con obesidad y el metabolismo de la glucosa de ahí que también trabajo en Eolo la empresa también está enfocada en obesidad y diabetes tipo 2 hice cultivos celulares trabajé un montón en todo lo que era la caracterización de esta proteína y ahí fue que también me di cuenta si bien me encantaban todas las técnicas de laboratorio y me siguen encantando y lo que más me costó fue dejar los cultivos celulares fue que me di cuenta que yo quería algo más aplicado y no tan académico y el objetivo como acaban de comentar mi objetivo siempre fue después de hacer la carrera académica era ir a Londres era ir a Inglaterra me acuerdo que en la primera salida de las primeras salidas que tuve con mi esposo le había dicho mirá que yo termino la carrera y me voy a vivir a Londres te lo digo como para que sepas cuál es mi plan y claramente estaba en mi mente pero bueno por cuestiones de la vida no sé concreto y me llamó muchísimo la atención del llamado justamente de CITES tuve una primera experiencia con una incubadora en Uruguay con Biospin que estaba dentro del Instituto Paster de Montevideo pero la verdad que el asesoramiento que recibíamos que era a nivel país en realidad era muy pobre los asesores que teníamos eran profesionales en economía o en administración de empresas pero no tenían experiencia en ciencias de la vida lo cual es fundamental para poder orientar este tipo de proyectos y por eso fue que también cuando conocí CITES y al equipo que Nico les comentaba por ejemplo de Gerardo y de Ezequiel fue que enseguida dije bueno nosotros tenemos que irnos para ahí después hice un pequeño posgrado en una universidad en España y ahí fue que bueno en el medio había conocido CITES y creamos Eolo Pharma CITES bueno una foto de la ciudad de lo que me encontré cuando apenas llegamos y acá está una de las chicas que me acompañó en el primer viaje a CITES estábamos realmente agotadas fueron tres días de muchas capacitaciones yo digo que era 24-7 obviamente que no pero pasa que habíamos hecho un viaje de como 15 horas sin saber bien a dónde íbamos a llegar y la verdad que como describe acá en el hashtag este un descanso estábamos liquidadas y una de las primeras preguntas que me hizo uno de los chicos del equipo de CITES era bueno ¿quién se iba a venir a Sunchales? y yo sin dudarlo después lo que había conocido dije yo me vengo a vivir a Sunchales y eso obviamente fue una gran decisión en ese llamado de CITES que fue en 2016 fuimos varios emprendedores acá por ejemplo están Rosina y Paulina que me acompañaron y otros chicos emprendedores por ejemplo Mati Jules que también para comentar yo ya conocía el equipo fundador pero en el caso de Mati venía de otra carrera nada que ver con biología y después se incorporó con otro equipo que él no conocía de fundadores para crear ViewMind por eso no todos los emprendedores es decir que ya venimos con un equipo preestablecido sino que también se van incorporando y acá está el equipo fundador acá está Carlos Batian y actual director del Instituto Pasteur de Montevideo Virginia López que es la química farmacéutica y Carlos Escande que en su momento era mi tutor y él es el experto en todos los modelos animales porque obviamente una de las cosas más importantes en el desarrollo de fármacos bueno es sí desarrollar un fármaco pero que después cuando lo vas a probar en animales y eventualmente en humanos sea eficaz si no el fármaco no sirve para nada bueno acá una imagen del box en Argentina en Sunchales cuando creamos Eolopharma ¿qué hacemos en Eolopharma? Eolopharma es una empresa de desarrollo de nuevos fármacos donde usamos viejos sillares estructurales que lo que quiere decir es por ejemplo una aspirina o una vitamina E la modificamos químicamente le agregamos un nuevo grupo antiinflamatorio y con eso creamos una nueva molécula para tratar una determinada enfermedad como puede ser la obesidad y la diabetes tipo 2 tenemos bueno varias patentes tenemos un porfolio de propiedad intelectual de aproximadamente 54 moléculas novedosas que han sido patentadas en Estados Unidos y después están en fases nacionales que quiere decir que también han ingresado a países de Europa también están en Australia China Japón y varios países más y para que vean lo que es el desarrollo de fármacos y por qué también es tan importante contar con con bueno con Venture Builders incubadoras aceleradoras es un proceso sumamente largo puede llevar 15 años y es importante porque las patentes tienen una una vida útil también por decirlo de alguna manera y es importante ir rápido en este camino y no perder tiempo hay toda una etapa de estudios en animales nosotros esto ya lo hemos terminado para el primer para la primera molécula que la llamamos MVD1 por Montevideo y ahora estamos acá en este pasito terminando de hacer lo que es como la biografía si se quiere de esa molécula para después pasarla a los estudios en humanos que los vamos a comenzar el año que viene en Australia y como comentaba María Eugenia es un gran bueno orgullo para todos obviamente argentino uruguayo de poder lanzar una molécula desde Uruguay Argentina para el resto del mundo y empezar las pruebas en humanos lo cual es un tremendo desafío pero que nos tiene nos tiene muy contentos el equipo de trabajo obviamente es interdisciplinario hay distintos distintos perfiles incorporamos gente de todas partes del mundo por ejemplo Claudio Pietra es un fisio italiano que nos ayuda muchísimo en toda la parte de qué es lo que tenemos que tener para que el fármaco sea aprobado y pueda ser usado en humanos y después tenemos Andan Ganley que se encuentra en Estados Unidos que es el que se encarga de todos los controles de manufactura química del fármaco y de que sea limpio y que se pueda usar después en humanos y por supuesto una de las grandes necesidades de cualquier startup un borde de directores capaz que es también interdisciplinario que ya ha estado recorriendo este camino como puede ser el caso de Roland Haag que tiene más de 30 años de experiencia en la industria y que también nos puede ir adelantando cuáles son los siguientes pasos y además meternos en una red de contacto fundamental para el crecimiento de la startup y por supuesto que también asesores que nos han ido guiando por ejemplo el caso de Silvina García Rubio que nos presenta Claudio Pietra que ha sido fundamental para poder seguir creciendo la compañía Daniel Flores que tiene también más de 20 años de experiencia en la industria el caso de Eduardo Chini que es un investigador de la Mayo Clinic un jefe de laboratorio es también con el que vamos haciendo las validaciones de todo el trabajo que venimos realizando en el Instituto Paster de Montevideo lo cual es fundamental porque en todo lo que es descubrimiento de fármacos descubrir nuevos sitios blancos o sitios de acción de los fármacos es fundamental ir validando porque mucha de la ciencia que se publica a veces se puede hacer en un laboratorio pero después no se puede reproducir en otro y eso es crítico y acá aparte del equipo de trabajo que está en Montevideo como verán somos muchos bueno son muchos investigadores yo estoy en la foto con los investigadores pero toda gente que trabaja dentro del desarrollo de MD1 en distintas áreas y por ejemplo el caso de Alejandro Leiva que trabaja en todo lo que tiene que ver con la caracterización del fármaco pero también están Karina Cal y Mariana que trabajan en todo lo que son los modelos animales y Laura que trabaja en la parte de cultivos celulares hoy en día creo que en EOLO debemos ser formalmente desde EOLO debemos ser cerca de 10 personas que estamos trabajando y después hay investigadores asociados que están haciendo sus postdoctorados vinculados con MD1 que deben ser cerca de 5 investigadores más o sea que es un grupo de trabajo muy grande y bueno la voy a dejar por acá la presentación no sé si tienen preguntas Pia porque lo que hemos podido ver es un caso específico desde la idea a lo que están haciendo ahora que es espionero en Latinoamérica que es una droga desarrollada en un instituto de investigación la creación de un startup y empezar las pruebas clínicas en humanos que se hacen en Australia y yo estuve averiguando un poco por qué no sé si es así que si bien por ejemplo Argentina tiene condiciones pero el tema es que hay que ser muy estrictos con los protocolos para que después en el mercado global acepten los resultados y los controles tienen que ser súper estrictos y aunque a veces uno puede tener buenos hospitales buenos científicos si no estás validado globalmente para que todo tu proceso es impecable después puede ser una desventaja entonces me imagino que por eso habrán elegido ir a Australia uno de los puntos fundamentales en todo esto es que el desarrollo de fármacos es un proceso sumamente tedioso tiene toda una parte de laboratorio y de investigación y encontrar nuevos fármacos y probarlos en animales es un trabajo de investigación precioso y es mucho de creatividad y es espectacular pero después tenés toda una parte de trabajo que es sumamente tediosa que es una checklist de ir aprobando y que no es lo mismo hacerla bueno Uruguay Argentina Uruguay ni se puede hacer no hay facilidades para hacer un primer estudio en humanos y después hay otros países como Australia Estados Unidos bueno países en Europa como puede ser Francia por ejemplo que ese checklist es más riguroso todavía y nosotros decidimos ir a Australia por dos motivos primero porque después eso que hacíamos lo podíamos seguir utilizando en Estados Unidos y segundo por los tiempos porque Australia se está posicionando como un país que quiere que se hagan desarrollos desde ahí entonces los tiempos son sumamente competitivos más competitivos que hacerlo desde Latinoamérica o Estados Unidos y eso para una startup es fundamental ¿no? bueno ustedes están viendo Pia debe ser no mucho más grande que ustedes como alumnos ¿no? entonces me parece que es un caso lindo y Nicolás era así jovencito cuando empezó hace casi 10 años o menos CITES y para que vean el recorrido que han tenido que hacer de no haber salido casi de Montevideo ir a Santa Fe y ahora estar relacionándose con todo el ecosistema farmacéutico global como eso que nos mostró Oren hoy que los saltos los pasos no pueden ser pequeños y graduales que hay que animarse a dar esos saltos ¿no? para no caer al precipicio eso es un poco el modelo mental que se necesita y tal vez el caso de ellos muestra que los dos son pioneros en lo que hicieron crear una incubadora desarrollar un startup farmacéutico para que vean cómo nuestros países Argentina y el pequeño Uruguay que su sistema de Instituto Pastor se llevó hace una década un poco más es realmente nuevo y el Instituto Pastor de Montevideo fue el que desarrolló el sistema de testeo para el COVID que lo convirtió en uno de los países que mejor performance tuvo contra el COVID al punto que uno de sus científicos moratorios fue nombrado uno de los diez científicos que más ayudó a mitigar el COVID del año pasado o sea que un pequeñísimo país con buena ciencia se puede destacar y bueno sobre todo es para mostrarles cómo desde nuestros países se puede pensar en grande ahora los dejo que ustedes hagan las preguntas tenemos diez minutos o doce minutos así que aprovechemos si no hay nadie yo voy a hacer una pregunta difícil a Nicolás Nicolás me dicen últimamente personas que están en el tema del capital de riesgo en la Argentina o los emprendedores que nadie quiere invertir hoy en la Argentina y que cualquier idea nueva se registra en otro país porque nadie va a llevar plata o dólares a nuestro país lo cual me dio mucha pena pensar eso que tenemos la fábrica de emprendedores los grandes científicos pero que los inversores no quieren meter en un país lleno de cepos y de trabas e inseguridad ¿es así? creo que por lo general uno trataría de no generalizar digamos en los comentarios yo creo que sin duda digamos la situación digamos de Argentina no es la deseada y hace que generar negocios desde Argentina sea un poco más difícil por otro lado la lógica de las startups hace que generalmente se constituyan las empresas a veces con una filial local en el país donde nacen pero rápidamente se internacionalizan y se genera lo que se conoce como un holding de la compañía en jurisdicciones en las cuales los inversores globales se sienten más cómodos como puede ser Delaware en Estados Unidos o Islas Caimán o Inglaterra digamos jurisdicciones donde digamos la seguridad jurídica está muy bien valorada y resguardada y además las finanzas y las inversiones de Venture Capital ocurren de esa manera pero eso no quita que la primera inversión realizarla en Argentina se vuelve un poco más tediosa con la gestión anterior hubo la ley de emprendedores no solo hablaba del FONSE sino también de las sociedades por acciones simplificadas unas sociedades que se creaban y estaban operativas en poco más de 24 horas en CABA en algunas semanas en jurisdicciones del interior del país esa normativa con el cambio de gestión fue vuelta para atrás y bien la ley está hoy las sociedades por acciones simplificadas directamente prácticamente no se crean en Argentina y uno tiene que volver a las sociedades anónimas con trámites que demoran muchísimos meses no semanas sino meses tener una una sociedad creada con un cuit entonces eso dificulta vuelve todo muy tedioso a la inversión la contracara de eso en un mercado regulado y con tantas restricciones como tiene Argentina es que por ejemplo cualquier dólar que se invierte en Argentina tiene una brecha cambiaria que puede utilizar y un dólar en Argentina hoy puede terminar representando 1,6 1,7 dólares en cuanto a su poder de fuego si se utiliza con ciertos mecanismos pero igual todo eso lo hace muchísimo más tedioso entonces las dos caras de la moneda están creo que debiéramos ir más al no reinventar no reinventar la pólvora creo que debiéramos ir a una economía mucho más alineada con los usos y costumbres del mundo estar más abiertos permitir más la vinculación y demás pero bueno depende también de los inversores buenísimo buenísimo alguien quiere hacer una pregunta quería consultarle te hace una pregunta Pia con respecto a a la biotecnología y demás con esto de la pandemia si aparte se dedicaron además de lo que estudian en diabetes y demás se dedicaron a ver fórmulas del COVID y demás bien mira en nuestro caso no 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 si no diversificamos no empezamos a explorar en en COVID por una cuestión de foco y porque realmente estábamos con el objetivo del estudio clínico y entonces eso nos iba a demandar mucho tiempo nos iba a quitar tiempo y también nos iba a quitar recursos financieros por eso no no le metimos pata al área de COVID y dentro del Instituto Paster sí que por supuesto crearon una un área un departamento como para generar nuevos fármacos para para COVID en el Paster sí se ha trabajado mucho de lo que es el test de diagnóstico todo un departamento exclusivo para trabajar en nuevas terapias para COVID y también desde aplicaciones con celular o sea han trabajado un montón pero no no desde Olo porque en su momento fue una decisión de bueno seguir priorizando nuestro camino porque si no nos iba a quitar mucho tiempo ¿Alguien más? Yo profe una una pregunta para Pia ¿Qué qué tan importante fue el acompañamiento que te hizo CITES en lo que es ahora la la posición o la actualidad que tiene la empresa? Bien La verdad que fue fundamental a ver en las diapositivas que yo les mostraba hay una que es importante que es la la última que es la del borde de directores y el borde de asesores a nosotros al principio para hacer o no esto nos costaba mucho porque no se olviden que cuando arrancamos con la startup fue en 2016 y era complicado con los investigadores decir bueno vamos a incorporar más talento vamos a incorporar más gente porque bueno obviamente también es muy celoso de su proyecto creo que era también por eso y nos costó abundante sin un borde de asesores sin un borde de directores que nos insistieron mucho desde CITES si no hubiésemos armado esos dos esos dos boards hubiese sido muy difícil avanzar con la compañía de hecho yo mencioné hacia la pasada a Silvina García Rubio que es una asesora y haberla incorporado a ella a Eolo en su momento fue un giro 360 porque no sabíamos todavía no teníamos el talento para ver cómo era que sería esto de pasarlo del laboratorio a que sea una empresa realmente de desarrollo de fármacos y hacer todo este proceso regulatorio que es un mundo ahí nos recomendó a Claudio y bueno seguimos avanzando eso creo que fue fundamental y también un poco cuando respondí a la pregunta el tema de foco o sea CITES nos ayudó mucho a meterle pata a todo lo que es propiedad intelectual y terminar de proteger todo lo que teníamos porque obviamente empezabas a hablar con los investigadores y había más había más pero bueno rápidamente pongámonos a patentar todo esto y en eso también del foco nosotros al principio íbamos a salvar el mundo teníamos 150 indicaciones diferentes propio de de hacer investigación ciudadanía empezamos a foco porque si no teníamos un objetivo concreto nosotros cerramos una ronda de inversión en 2019 y si no si no teníamos un objetivo y no mostrábamos que realmente veníamos avanzando en la compañía nadie te iba a invertir entonces yo creo que el apoyo para crear la compañía como tal fue fundamental y después de la ronda de inversión también porque si bien yo me volví para Montevideo me fui del espacio físico de CITES también ha sido fundamental porque también bueno CITES desde su lugar de incubadora también con un rol en el directorio de la compañía también nos sigue guiando muchísimo o sea que eso es clave sí otra pregunta miren que yo tengo varias así que aprovechen antes de que entonces yo aprovecho Nicolás ustedes han invertido en muchas startups que no sean argentinos como el caso de PIA o este es un caso excepcional tenemos dos empresas provenientes del Instituto Pasteur de Montevideo EOLO y ARDAN las dos en el sector de desarrollos de fármacos y tenemos una tercera compañía RADBIO que si bien proviene del INTEC de Chascomus el CEO que está al frente de la compañía Nicolás Tambucho también es uruguayo digamos participa en la compañía y en el caso de ViewMind que antes PIA mostraba la foto con Matías Jules en la misma convocatoria en la cual conocimos a PIA Matías fue el CEO de ViewMind durante varios años él es un ingeniero industrial de Litva que se sumó a un grupo de científicos de Bahía Blanca y desde hace unos seis meses está en un nuevo rol dentro de la compañía que es el de COO el responsable de operaciones y el CEO de la compañía es un inglés en realidad que vive en Estados Unidos Mark Edwards que era el tercer director el director independiente en la compañía primero se volvió un active chairman el responsable del directorio y con mayor participación en la ejecución y hoy es el nuevo CEO y está sentado en Nueva York liderando la compañía digamos hoy por hoy las compañías que tenemos la mayoría provienen de patentes argentinas pero hay algunas de Uruguay y estamos explorando oportunidades en otros países también de la región también en su momento hicimos algunos análisis y estuvimos tratando de realizar oportunidades que provenían de Israel y mencionaste también a Gonzalo Moratorio durante varios un par de años estuvimos trabajando con él para tratar de montar una empresa basada en las tecnologías que él traía desde el Pasteur de París donde había desarrollado su postdoctorado lamentablemente no pudimos cerrar un acuerdo con la institución para transferir la tecnología y bueno se nos pasó el cuarto de hora pero bueno eso no invalida digamos que estemos trabajando con fuentes de oportunidades de otros países les quiero contar que el impacto de CITES en Uruguay ha sido tan grande que el Instituto Pasteur creó este año una aceleradora de empresas con el modelo de CITES que es público-privada no solamente privada como es CITES porque el Instituto Pasteur es un organismo que es también público-privado recibe fondos del Estado los investigadores son financiados por el Estado y está relacionado con el Instituto Pasteur de Francia pero vieron el modelo Carlos Batiani el director que estaba en la foto a quien Pia era su jefe y Pia lo convenció de crear esta empresa bueno todo ha tenido tal importancia que se ha creado con un inversor holandés que vive en Montevideo han creado este Laplace está aceleradora y entonces es también un hito para Uruguay pensar en crear empresas de base científica y también han modificado la ley de la universidad para que los investigadores puedan recibir royalties de sus patentes también cambiando esta mentalidad de que la ciencia puede ser negocio Uruguay tampoco es parte del Tratado Internacional de Patentes tienen una misma visión o sea que vemos como ustedes están viendo casos muy de avanzada que están transformando los paradigmas y esta idea que la ciencia puede ser un buen negocio y que eso es bueno y crea riqueza y trabajo y oportunidades para los países se agregaría un comentario y este tipo de iniciativas borran fronteras de países porque de hecho con la iniciativa con Carlos con Paul la semana pasada justo estuvimos hablando explorando oportunidades de cooperación entre los fondos de inversión para ver cómo potenciar las empresas de base científico tecnológica que tenemos al alcance de la mano así que creo que el conocimiento borra un poco las fronteras de los países y nos pone tal vez en otro plano y bueno se pueden pensar cosas en grande desde estas latitudes sin miedo a hacerlo la verdad es que ni los israelíes ni los ingleses ni los americanos desayunan leones a la mañana son todas personas como nosotros y lo único que sí tal vez tienen a diferencia nuestra es que son más ejecutivos y tal vez menos románticos en la idealización de las cosas y se dedican más a llevar adelante de manera pragmática los trabajos que tienen que hacer y eso creo que es importante que lo vayamos incorporando también bueno ya estamos sobre la hora no sé si vos Pia querés decir algo más y les agradecemos muchísimo de mi parte no muchísimas gracias por la invitación a participar bueno Roberto querés quería agradecerles agradecerles mucho a los dos muy interesante todo y bueno lo que decía recién Nicolás del borrar las fronteras es algo que yo lo veo muy clarito y cuando uno habla con emprendedores permanentemente están diciendo y ya miramos no nos preocupa dónde vamos a hacer la cosa sino es el mundo ¿no es cierto? y ese tema de borrar todo creo que es importantísimo el futuro es eso va a ser todo integrado todo unido creo que pasa mucho por ahí por pensar de esa manera así que creo que eso es importantísimo y es como lo están planteando ustedes como lo plantea Nicolás y como lo plantea Pia así que muchas gracias creo que es importantísimo para que todo el grupo de alumnos entienda un poco por dónde dónde está yendo el mundo ¿no es cierto? para dónde se va y cómo armar una estrategia para nuestro país y para nuestros países en el fondo de empezar a borrar un poco todo eso de encerrarnos que no sirve para nada bueno les preguntaría si Argentina y Uruguay tienen una estrategia de país para la economía del conocimiento pero tendrían que responder muy breve porque ya nos estamos quedando sin tiempo si creen que además de estas iniciativas de abajo hacia arriba si ustedes ven que hay una conciencia desde los gobiernos que son los que deberían diseñar impulsar el ecosistema brevemente voy a comentar un poquito de Argentina creo que ha habido diferentes iniciativas todos lo ven con buenos ojos pero creo que no hay una estrategia clara de cómo desarrollarlo hay muchos vaivenes que terminan impactando negativamente en lo que debiera ser una estrategia positiva para el país en el caso de Uruguay si no en el caso de Uruguay al igual que Nico todavía creo que no es que hay una estrategia país definida más recién se está armando como comentábamos en el caso del fondo de Pasteur que es el primer caso pero está siempre no desde Uruguay siempre al ser un país tan pequeño por lo menos ya todos los ciudadanos cuando arrancamos siempre tenemos esta idea de bueno hay que salir para el resto del mundo entonces eso creo que lo hace más sencillo o sea siempre se piensa todo más a nivel global bueno un placer la verdad que ha sido clarísimo de los desafíos y las oportunidades gigantescas que tenemos por delante bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias me gusta mucho hasta luego chau hasta luego hasta luego chau buena semana chau 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 bueno estás grabando vos no si voy a sacar la grabación chau 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 chau